¿Estamos en contra de esta normativa de la crea? No estamos en contra de regular la pesquería de los tiburones, al contrario. Fimos de los primeros y los pioneros en autoimponernos legislación por la previsión de especies vulnerables como el tiburón zorro o la cornuda. España fue el primer país en autoimponerse esa previsión. No estamos en contra de la legislación. No estamos en contra de la posición de la comisión y sobre todo de los ecologistas de prohibir el cercenamiento de la aleta a bordo. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la flota española es flota congeladora que hizo importantes inversiones en dotar a los buques de túneles de congelación y bodegas porque se fueron alejando cada vez más a canaveros lejanos en aguas internacionales y precisa elaborar el pescado a bordo porque no pueden congelar el tiburón con las aletas adheridas y eso sería un peligro, entre otras cosas, para la tripulación manipular el pescado de esa manera. Luego, por un tema de calidad higiénico-sanitario, es preciso cortar las aletas a bordo, eviscerar el pescado, descabezarlo, congelar el tronco separado de las aletas en el túnel de congelación a una temperatura de menos de 25 grados. Luego lo que hacen es estivar ese pescado a la bodega, que tiene una temperatura aproximada de entre menos 22 o menos 25 grados. Enfundan el pescado, como podéis ver, con una rafia plástica y con una arpillera de algodón para proteger la carne del tomazón de la bodega y luego porque cuando llegan aquí a puerto para descargar el pescado para que no esté en contacto directo con la atmósfera o con el suelo.